Buenas chas y clor, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a seguir construyendo el ejército robot más grande de todo Roblox Así que estar muy atentos porque vamos a luchar contra criaturas increíbles Así que tenéis que apoyar, tenéis que apoyar a Makux en su aventura Pero antes sobre todo dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita Que es super importante para enterarnos de todas las cosas que subamos a este canal Y de ver, para ver las aventuras de Makux básicamente Así que os dejo con él Y ahora tengo que ir a por el robot mecánico, creo que me lo cargo, creo que puedo contra él Te lo digo, vamos, mirad, 300 increíbles, 300 increíbles puntos, 300.000 de daño tengo yo Y el 200 y pico mil, no está mal, vamos a reventarlo Podemos chicos, para allí que hay, ah que me puedo quitar de aquí Vale, mirad mi otro rápido abajo, oh como dispara él, como dispara él Dispara misiles muy bestias, bueno mientras le ataque a mi armadura Tiene la más pocha, yo creo la que me vamos a pegar en mi armadura Puede ser, eh, no estoy seguro Pero, pero pega a todos, eh, pega a todos No los puedo mover, muévete, muévete Venga, me los revienta a todos a la vez, eh Luego armadura le voy a comprar, creo Creo que le voy a comprar después armadura porque me está reventando Me está destrozando a mis robotitos Bueno, yo creo que lo matamos ya, eh Lo matamos ya, fácil Ha sido una derrota fácil y sencilla Victoria increíble, 8 millones, tengo 9 Así que desbloqueamos la siguiente zona ¿Qué me das? ¿Qué me das por desbloquear gratis? Por favor, el de 30 Que antes me ha aventado No, me ha dado esto Oh, como pega esto ¿Qué es esto? Mirad, mirad esto 3 horas para matar a este Pero, ¿qué es lo que me ha soltado? Ah, que están, que están medio hecho polvos, ¿no? Lo hemos matado Perfecto, 3 millones tenemos No sé si podemos aún contra el gamberro ese Pero, podría ser que sí Vamos a matar al pingüino Creo que podemos contra ella, eh Sí, sí, sí que podemos Sí que podemos Sí que podemos contra el pingüino Pingüino de las nieves Súper pro, súper tocho Por él Vamos a por él Vamos a por él Lo matamos bien Lo matamos fácil Mirad cómo le baja la vida Si es que mis robots No tienen nada que ver con los de principio, eh Ya están más rotos que rotines Están rotisísimos Mirad cómo lo reviento Mirad cómo lo reviento Esto es brutal, eh Es brutal Lo estamos reventando fácil No sé si a mí Oh, me ataca a mí, eh, a veces Me ataca a mí porque sabe que estoy aquí Pero bueno, hay uno que ya se lo ha cargado Hay uno que se lo ha cargado Vale, no pasa nada porque los otros lo revientan Los otros los van a volar Los van a volar, chicos Los van a volar Venga, ya nos cargamos al pingüino Perfecto Venga, pingüito Dame algo bueno Algo increíble Perfecto Esto para mí Creo que vamos a comprar Eh, esto del pase Sí, lo tenemos que comprar Porque si no Vamos a ir muy lentamente Venga, compramos el sur del 50% ¿Por qué no? Compramos esto también Vale, compramos esto Comprar, 20 millones Y ahora A ver si nos toca algo bueno Un reno ¡Sí! El reno 400.000 ¡Buah! 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 Nos van a dar cositas ahora Por matar a este Lo reventamos Lo reventamos al dientes de sable Dientes de sable Estás acabado No vas a poder hacer nada contra nosotros ¡Vamos! Reventación Me está reventando a esto Sobre todo al... Al... Tibor este raro Me lo está reventando Y no me gusta No me gusta que me revienta el cibor No me gusta que me revienta el cibor Vale, 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 vale Lo ganamos Lo ganamos Ganadita Vamos al siguiente mundo Siguiente mundo de bloqueado, chicos Siguiente mundo de bloqueado Vamos a intentar Eh... Yo qué sé Comprar... Alguna más O no sé si llego hasta allí Para pelear contra este Creo que me voy a poner algunas mejoras No sé si tengo alguna mejora Mira, esta la voy a usar Sí Y... De momento ya está Vamos a pelear contra esto Contra el toraco Toro Toro Torito Torito Que te vamos a ganar, eh Torito A ver si podemos ganarle No sé si podemos ganarle, eh Pero bueno Yo tengo un equipo bastante tocho ahora mismo Tengo un equipo que puede reventarle bien Buah, le estamos pegando una pariza que no veas Le estamos pegando un parizón que no vea Yo creo que sí le ganamos, eh Lo que pasa Si no nos revienta a él Le ganamos Si no nos revienta a él Le podemos pegar una tunda Unas cuantas lechugas Que no veas Vamos a ver si le ganamos 40 segundos Le ganamos de sobra Le ganamos de sobra Y como llegue al desierto Os digo que desbloqueo la montura Aunque tenga que pagar Desbloqueo la montura tocha Del escorpión Para convertirme en un cibor En un robot Imponente Y épico Y destructor, eh Os lo digo en serio Mirad, 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 mirad Mirad como cae Mirad como cae A lo mejor te podemos hacer también el evento especial, eh El evento especial creo que también lo podemos hacer Mirad Vamos a conseguir esto Perfecto Nos dan más corazones Increíble Muy bien Bloqueamos esto también Ya de paso Desbloquear Sí, y conseguimos esto Creo que para dar El legendario No, este Bueno, pero este pega un montón Esto pega un montón Mirad Mirad como pega esto Madre mía Vale, este ya lo hemos derrotado casi Le queda nada, eh Le queda nada Oh, lo acabo de derrotar Buenísimo Mirad, nos han dado un montón de cosas Un montón de cosas ¿Qué es esto? Bueno, puede tocar el legendario No, no quiero comprarla Ya tengo uno legendario Buenardo Eh, ¿qué nos acaban de dar? Nos acaban de dar más artículos de estos guays Oh, un brazo Creo que le faltaba un brazo, ¿no? A mi bot Le faltaba un brazaco Claro Ya tengo Ya tengo brazo A ver Sí, ahora sí Ahora sí, eh Ahora sí Le ganamos No sé si podemos ganarle A ver La Hidra Oh, no Es un Cerbero, ¿no? Se llaman Los de tres cabezas creo que se llaman Cerbero Mirad como pegamos Mira el dragoncito ese que acabamos de conseguir Pega un montón Uy, no sé si le ganamos, eh No sé si podemos llegarle a ganar Porque le está pegando mucho a los míos Le está pegando mucho a los míos Yo creo que sí, eh Hemos pasado, eh Hemos pasado Mirad, mirad como pega Como pega Lo que pasa es que no nos está haciendo mucho daño Yo pensaba que pegaba más Pero tenía ataques guapos, eh Buah, le hemos ganado Le hemos ganado fácil, eh Le hemos ganado fácil Tenemos muchas mejoras Sí, amigos Tenemos muchas mejoras MacBooks es el destructor Ninguno puede con él Ninguno Y tenemos dinero suficiente para conseguir esto Y desbloquearlo Desbloquear Sí Y nos van a dar alguna mascotita Bueno, las mascotas no Son Son de estos A ver Uno de los buenos Un legendario Un legendario No Bueno, pero pega tres millones, eh Pega tres millones Solo te digo eso Y ahora tenemos que ir a por aquella cosa Enorme de aquí Que nos va a ser bastante difícil ganarle Vale, chicos He estado un rato Eh, pues Entrenando Y consiguiendo mejoras Para mi equipo Mirad, tengo el robot Muy tocho, ¿vale? Es este de aquí Está guapísimo Mi robot ahora mismo Me han dado algunas mejoras En cajas y esto que me he ido encontrando Y luego he conseguido también Eh, algunos robots nuevos ¿Vale? He conseguido todos estos legendarios Además los he subido de nivel Bueno Una locura he hecho Una locura Y ahora nos vamos a enfrentar Por fin Después de entrenar mucho Al Eh Tirarnos a unos rex este Pero primero me tengo que poner Una mejora de estas Porque si no No lo vamos a ganar Vamos a ponernos una mejora Ahora yo creo que sí que la ganamos Pero por poco Así que vamos a intentar Vamos a intentar Porque me da miedito este Me da miedito A Magux Le da miedito Te lo digo Vale, vamos a poner Estamos preparados Chicos Estamos preparados Le vamos a reventar Yo creo que ahora sí, eh Sí, sí, sí que cae Ahora yo creo que sí que cae Le está botando bastante Le está botando bastante Lo que pasa es que Él pega muchísimo, eh Él pega una barbaridad Eh A comparación de los otros Yo creo que es Eh Pues El enemigo El robot El tibor Más fuerte Al que nos hemos enfrentado Si no me matan A ninguno, chicos Creo que me da tiempo Da bastante miedito, eh Da bastante miedito, eh 26 segundos ¿Creéis que me dará tiempo? Si no me mata ninguno Sí, es que me ha matado al robot Me ha matado al robot Que el robot pega un montonazo 19 Podría ser, eh Podría ser el robot Se está recargando Pero no sé cuándo va a terminar De recargarse Porque llevamos ya un montón de rato Llevamos un montón de rato 10 segundos Chicos, lo conseguimos Que no me los mate Que no me los mate 6, 5, 4 Sí Bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Sí Y el robot ahí muerto El robot muerto Y se recarga ahora Lo mejor de todo Es que puedes bloquear esto Mirad Tengo 3 millones juntos Justos para reclamar esto Y conseguir algo bueno Y algo nuevo, chicos Algo nuevo Vale Puedo tocarme La serpiente O el cocodrino Vamos a ver cuál me toca Vamos a ver cuál me toca Sí, la serpiente 8 millones 8 millones de daño A comparación de los otros Los otros son basurita ¿Esto qué es? Desafío gratuito Posibles recompensas Que te dan cosas Te dan monturas Te dan monturas ¿Qué te dan monturas? ¿Lo matamos? No sé si lo matamos, eh No sé si lo podemos llegar a matar Eh... Vamos Vamos, vamos a por ellos Oh, ¿qué es eso? Y me va dando velocidad Me va dando velocidad Pero ¿por qué no ataca, lo mío? ¿Por qué no ataca? Vale, vale, vale Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo ¿Dónde está Miss? Vale, vale, vale Hemos conseguido esto Venga, venga, venga Que no sé lo que es esto Que no sé lo que es esto Necesito... Necesito cosas Necesito cosas Buah, me ha reventado ¿Qué es esto? Ya está Me han dado esto Qué guapa, chicos Mirad Vamos al siguiente mundo Llegamos al desierto Llegamos al desierto ahora mismo Y aquí tenemos El nuevo mapa desbloqueado No está nada mal, eh Y lo que quería mirar Es que aquí tenemos Nueva montura Y sí, es verdad Que me han dado una nueva Que es esta de aquí Pero ya es hora De cambiar la montura Y ponernos una épica Porque teníamos esta Esta no la hemos comprado Esta no la hemos comprado Esta de escorpión Es la nueva Y he visto que hay muchas más ¿Vale? Hay muchísimas más Pero sí que mola bastante Esto de aquí Mola mucho ¿Sabes qué? Me voy a comprar Esta montura épica Porque me apetece Nos tenemos que convertir En unos pros robots ¡Oh, qué guapo, chaval! ¡Qué guapísimo! ¡Es guapísimo! Y a ver cómo pego ahora A ver, me voy a cargar a esto A ver cómo pega ¡Oh, mirad lo que tira! Tira como una especie De cohetes De nuestros De nuestro pincho de arriba Mirad, a ver si lo dispara ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chavales! Intentar matar A este monstruo Que va a ser imposible Os lo digo Pero lo podemos intentar Vamos a poner Y lo reventamos ¿Eh? Porque he visto Que podemos A lo mejor Pues Vamos a intentarlo Esto sería ya Epiquísimo Ya unos auténticos pros Reventa ¡Oh! ¿Cómo pegamos? ¿Qué es lo que estamos volando? Lo estamos volando, chicos Lo estamos volandísimos Sí, sí Este muere Este muere claramente Este ¡Me ha matado! ¡Oh! Es que nos ha reventado A los míos Es el problema Que ha reventado A mis A mis A mis bichines A mis robotitos Los ha volado, chicos Los ha volado Yo le hago mucho daño Por eso, ¿eh? Yo le hago mucho daño Cuando dispara Dispara cada 100 años Mi Mi montura Pero Pero lo matamos, ¿eh? Lo matamos, ¿eh? Lo matamos ¡Oh! Hemos pasado Hemos pasado No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada, chicos Pues nada Solo se me ocurre una cosa Y es acabar con el jefe Que hay en esta región Para terminar Lo estoy intentando Pero bueno Por última vez Por última vez, chicos Por última vez Si no lo conseguimos Eh... Ya está Hasta aquí habría llegado el vídeo Vamos a intentarlo, chicos Porque le pegamos mucho Pero luego Es bastante complicado Hacerle daño Luego es bastante complicado Los primeros golpes ¿Veis? Si fuera así todo el rato Y no nos matara a ninguno Pues estaría bien Pero como sí que nos mata A algún Eh... Robotito de los nuestros Pues no lo podemos ganar Así que, mirad Este se lo va a cargar A este se lo va a cargar ¿Este cuál es? Este se lo va a cargar Y espero que, que, que bueno Que bueno, que bueno Es que me está, me está volando Me está volando ahora mismo Me está volando Nosotros también le pegamos mucho, eh Nosotros también le pegamos mucho Y... Y este recupera bastante rápido, eh Que está recuperando bastante rápido Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, chicos Seguimos, seguimos A lo mejor sí que lo podemos pasar, eh A lo mejor sí, eh A lo mejor sí Solo digo eso Está, está a puntito Está a puntito 10, 9 Lo pasamos Lo pasamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo hemos pasado Lo hemos pasado Lo hemos pasado ¡Buah! Lo hemos pasado Perfecto, perfecto, perfecto Vale, chicos Pues ya para terminar Ahora que hemos vencido A el jefe de la segunda región Vamos a desbloquear La tercera región Pero por aquí Vamos a dejar el vídeo ¿Por qué? Pues porque hay un montón De zonas Para desbloquear Un montón de mundos nuevos Y la verdad es que sería larguísimo Tendría que estar mucho, mucho rato Para desbloquearlo todo Así que si queréis que haga una segunda parte Desbloqueando aún más mundos Y aún más regiones Y aún más monturas Pues dejádmelo en los comentarios Dejar un like Y suscribiros Así que vamos a desbloquear esto Vamos a ver lo que nos dan aquí Y si tenemos suerte Y terminamos con una legendaria Sería no Bueno, pero da 30 millones Y la verdad es que está bastante bien Pues mirad Nos tocaría enfrentarnos En el siguiente mapa Bueno, en la siguiente región Contra este pedazo de dragón Enorme, súper difícil Con 500 millones de daño Porque yo no le llego Ni a la suela de los zapatos Chicos, ni a la suela Ni poniendo a este Mirad Solo tengo 155 Así que nada chicos Nos quedamos por aquí Nos quedamos bien facilito por aquí Y espero que os haya gustado mucho Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Y sobre todo Que activéis la campanita Para enterarnos de todas las noticias Y novedades De estos juegos tan épicos Que subo Y tan increíbles Y eso me ayudará A conseguir Aún ser mejor jugador De Roblox Tener una montura Aún mejor Y ser el mejor robot De todos los tiempos Así que nada chicos Hasta aquí El vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Con... Más chavales ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Chavales!